Buenos días. Se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado, una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a ponerse de pie para la ceremonia de juramento que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. La señora secretaria del Tribunal procederá a tomar el juramento. De pie, por favor. Leonardo Javier Acosta Céspedes. Juan Pablo Alday Blanc. Juan Ricardo Alvarado Coloma. Adrián Ives Araya Riobó. Y Luis Ángelo Arcos Dentone. Cristian Gabriel Barberis Urrutia. David Antonio Cabedo Rosas. Bárbara Isidora Callejas Uvilla. Julia Eliana Carvajal Garcés. Y Luis Enrique Castillo Carrasco. Gracias. 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 María Solange Espinosa Caro. Eduardo David Ferrandis Rebeco. Cristian Gabriel Flores Fernández. Daniela Paz fue en salida a Cubillos. Juan Andrés fue en salida a Martínez. Y Julio César Galvez Gutiérrez. Carolina Elizabeth Gangas Sobarso. Eugenio Andrés García Figueroa. Juan Pablo González Gutiérrez. Francisco Enrique González Quesada. Daniela Constanza Guerrero Guzmán. Y Albert Hagen Hartz-Fredrich. Nuñez. Daniela Constanza Guerrero Guzmán. Daniela Constanza Guerrero Guzmán. María Josefina Joanón Ovalle. Ronald Alfred Kempz Serra. Nicolás Aníbal Leblanc Rojas. Alexis Renato Ledesma Almanza. Yanina Mariela Mondino Barrera. Romina Victoria Moscoso Escobar. Gracias. Gracias. Carina de Los Ángeles, Mocimán Ramos. Carolina de Los Ángeles Muñoz Miranda, María Ester Rojas Pacheco, Guillermo Andrés Rosenblatt Pradenas, Pedro Pablo Rossi Guajardo, y Estíbalis Andrea Ruz Cavicchioli. Gracias. 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 La Corte Suprema le felicita y desea buen éxito profesional. El público le puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. Gracias. Gracias. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Rubén Ballesteros Cárcamo, se dirigirá a la audiencia. Colegas ministras y ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, jóvenes abogadas y abogados. Y abogados. Esta solemne ceremonia en la cual licenciadas y licenciados en Derechos o Ciencias Jurídicas reciben su título profesional constituye un símbolo de la importancia de la abogacía en la sociedad y a la vez un desafío de cumplir lo que señala la fórmula del juramento, desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Continuando en la línea de mis precedentes discursos, resulta oportuno ahora seguir reflexionando sobre las virtudes cardinales. Me referí primero a la prudencia, que consiste en discernir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Definida también como sensatez, buen juicio, cautela, circunspección y precaución. Luego me referí a la templanza, que significa moderación, sobriedad, particularmente en el uso racional de los sentidos sujetándolos a la razón. Y en la ceremonia anterior se destacó la virtud de la fortaleza, que es la que da vigor y coraje frente a los riesgos de la vida, asegurando firmeza ante las dificultades y constancia en la búsqueda del bien, aún a costa del sacrificio personal. Por lo tanto, hoy compartiré con ustedes algunas breves palabras sobre la justicia. La virtud de la justicia está estrechamente vinculada al derecho. A tal punto de ser considerada el valor jurídico por antonomasia, no en vano se considera que la labor jurisdiccional consiste en administrar justicia. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué es la justicia? ¿Existe un concepto unívoco sobre ella o se trata de una palabra que sirve para significar distintas realidades o ideas? Como en otras reflexiones sobre el hombre y su vida en sociedad, fueron griegos y romanos quienes hicieron aportes fundamentales para aproximarnos a la esencia de la justicia. Según la definición clásica de Ulpiano recogida en el digesto, la justicia es la contante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Para los romanos, el objeto de la virtud de la justicia era el derecho, considerado objetivamente como la misma cosa justa, o sea, la acción justa de vida a otro. De esta forma, por la virtud de la justicia, la voluntad humana quiere realizar la acción con la que se le da a cada uno lo que se le debe, es decir, reconocerle su derecho. Este concepto del derecho no fue uno original del mundo latino, sino que provenía de la Grecia clásica, donde destacó Aristóteles, quien advirtió sobre las diferentes formas de la justicia, manifestando que la justicia es la expresión de la virtud total o perfecta, de la cual dice que consiste en una medida de proporcionalidad de los actos y que representa el medio equidistante ante el exceso. La justicia surge como el principio fundamental de la existencia y coexistencia de los hombres, de las comunidades, de las sociedades y pueblos. Su definición con el tiempo ha ido evolucionando, derivando de ella los conceptos de justicia conmutativa, distributiva, legal y social. Desde entonces, hasta ahora, los juristas han continuado interrogándose sobre la justicia. De estos debates filosóficos jurídicos, no deben quedar ustedes ajenos nuevos abogados, porque la abogacía no es una técnica, sino una ciencia que requiere ser estudiada en forma permanente. Concluyo, felicitándolos por el logro alcanzado, que los debe llenar de legítima satisfacción y orgullo. Extiendo mis congratulaciones a vuestros familiares y a todos quienes compartirán con ustedes la alegría de haber concluido una importante etapa en sus vidas. Los invito a no olvidar nunca que a partir de hoy serán mujeres y hombres para quienes las virtudes cardinales en su conjunto y el valor de la justicia en particular constituyan la esencia de su actividad profesional. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días y buena suerte a los nuevos abogados. Vamos. Gracias. 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 Gracias.